Y al respecto de esta resolución de la Sala de lo Constitucional, no todos los partidos reaccionaron igual. Algunos esperaban que esta orden de los magistrados solo se aplicara para los institutos políticos que no han publicado toda la información acerca de sus financistas. Es parte de la transparencia del país que todo el mundo revele, quien le está ayudando en su campaña. Esto evita, es de muy beneficio para el pueblo salvadoreño, porque acuérdense que evita que se nos va a meter el narcotráfico, el crimen organizado. Y creo que nadie debe estar exento de dar esa información. Varias organizaciones ya habían anunciado que volverán a presentar un recurso ante la Corte Suprema porque los partidos han estado ignorando las órdenes para publicar todos los detalles de los donantes durante las campañas.